¡Ay, por qué se está bien! ¡Parece que abro en el norte! ¡Sí, señor! Échenme la tierra encima, porque me voy muy lejos, muy lejos de aquí. Traigo tristeza en el alma, traigo un nudo en la garganta. No más por tu culpa, no más por quererte, no más por seguirte a ti. Entiérrame, mujer endina. Yo siempre te de querer, no me importa lo que digas. Entiérrame con tus desprecios. Yo siempre te de querer, en la tierra y en el cielo. Échenme la tierra encima, porque me voy muy lejos, muy lejos de aquí. Entiérrame, mujer endina. Yo siempre te de querer, no me importa lo que digas. Entiérrame con tus desprecios. Entiérame, mujer endina. Yo siempre te de querer, en la tierra y en el cielo. Entiérame, mujer endina. Entiérame, mujer endina. Entiérame, mujer endina.